Música Cuando el médico nos dijo Mamá, tú sabes que el niño tiene un pie más grande que otro Y una mano más grande que otra Y pues nos quedamos sorprendidos No, pues como no, 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 todos no sabíamos Porque el niño era normal Nicolás Osorio Pérez, 6 años de edad A los 3 meses fue diagnosticado con Síndrome de Proteus Hoy presentamos Transformaciones de amor El síndrome de Proteus es un síndrome de sobrecrecimiento En el cual generalmente hay una hemipertrofia Es decir, un lado del cuerpo comienza a crecer aceleradamente Y las características principales son que los dedos pueden comenzar a crecer Pueden haber unas lesiones a nivel de la piel Y también puede afectarse a nivel del rostro, la cara O a nivel del cerebro Que una mitad del cerebro comience a crecer desproporcionadamente El síndrome de Proteus Se produce a causa de la mutación del gen AKT1 Que tiene por función principal Regular el crecimiento celular Cuando hay un defecto o una mutación del gen Las células crecen sin control Provocando un crecimiento asimétrico en diversas partes del cuerpo Como la estructura ósea La piel Y algunas veces los tejidos vasculares En deformidades muy severas Pueden comprometer la vida del paciente ¡Llámalo, llámalo! ¡Tami! ¡Tami! ¡Vamos! ¡Vamos! Estefanía se convirtió en madre a los 17 años Su embarazo fue normal Los controles y las ecografías No mostraban ninguna manifestación De la enfermedad del bebé que estaba por nacer El niño nació en la piloto Por el CISBEN Porque yo tenía el CISBEN Nació en la piloto Todo muy bien Excelente Un niño hermoso, divino Todo muy bien Nos vinimos para la casa Y a los ocho días le dejaron el ombligo muy largo A los ocho días nos tocó irnos con él para el Marco Fidel Y resulta que tenía una onfalitis Infección en el ombligo Una onfalitis Ya a los diez días el pediatra lo midió Le midió las dos manitos, los dos piecitos Cuando el médico nos dijo Mamá, tú sabes que el niño tiene un pie más grande que otro Y una mano más grande que otra Y pues nos quedamos sorprendidos Pues no, pues como no, no, todos no sabíamos porque el niño era normal Generalmente los niños con estas condiciones nacen normales Y alrededor de los seis meses de edad pueden comenzar a presentar Que una extremidad comienza a crecer más que las otras O comenzar a que los dedos comienzan a crecer más que los otros O comenzar una asimetría a nivel facial Que un lado comienza a crecer más que el otro como tal En el caso de Nicolás Las manifestaciones comenzaron antes de los seis meses Las primeras medidas de talla de las manos y pies del bebé Fueron suficientes para que el pediatra remitiera a Nicolás con el genitista Y se le practicaran las pruebas necesarias para determinar el diagnóstico A los tres meses ya al niño se le notaba el síndrome Las manitos, tenía una mancha súper gigante acá, negra Que la gente lo ve y me decía, se le quemó el niño Pero era debido al síndrome Cuando me lo vio el genetista de San Vicente Ahí mismo, ahí mismo que lo vio, lo examinó Le miró las manitos y los pies Ya las manitos se le estaban atrofiando Los pies también se le estaban atrofiando Y ahí mismo el genetista me dijo que el niño tenía síndrome de proteus Hay tres características que indican al grupo médico la sospecha de que el paciente padezca síndrome de proteus Estas son La distribución en mosaico Esto significa que solo algunas partes del cuerpo muestran signos de crecimiento excesivo Mientras que otras áreas no se ven afectadas La segunda característica es la ocurrencia esporádica Es decir, ningún otro miembro en la familia de la persona afectada tiene características similares Y la tercera es el curso progresivo El cual indica que al pasar el tiempo hay un crecimiento excesivo Que altera la apariencia de las partes afectadas del cuerpo O que aparezcan nuevas áreas de crecimiento excesivo El diagnóstico del síndrome de proteus generalmente es clínico Se va haciendo a medida que pasa el tiempo Al nacer los niños pueden ser de apariencia normal Y con el crecimiento van presentando estas deformidades Que de acuerdo a las características de ellas Es que uno va empezando a sospechar Qué tipo de síndrome es el que se puede estar presentando Se dice que normalmente después de los seis meses O incluso el año, año y medio Se empiezan a presentar estas deformidades Y ahí es cuando se empieza a sospechar Y a hacer el diagnóstico clínico Que se puede complementar con pruebas ya genéticas Para determinar y hacer el diagnóstico definitivo Además de las características físicas del paciente Y la ausencia de estas en su grupo familiar Se deben realizar pruebas de laboratorio Que son determinantes para confirmar el diagnóstico Del síndrome de proteus La severidad de la enfermedad de Nicolás No inauguraba buenas noticias a su familia Solamente le pronosticaban dos años de vida Tanto el neurólogo El neurólogo me decía No, Nicolás a los dos años le va a convulsionar Se le va a morir o le queda parapléjico Y ese día que ese médico nos dijo eso Porque yo fui con mi esposo A nosotros nos dio Mejor dicho, salimos de allá llorando Que el niño ya tenía año y medio El síndrome de proteus Fue descrito en 1979 Por los doctores Michael Cohen y Heidi La prevalencia de una enfermedad Está determinada por el número de casos Sobre el número total de la población de un territorio Este resultado determina su prevalencia Una enfermedad se clasifica como rara Cuando el número de casos es uno sobre cinco mil personas En un territorio El síndrome de proteus Es una enfermedad extremadamente rara Porque tiene una prevalencia de una en un millón Nicolás Osorio Pérez Tiene seis años de edad Desde los tres meses de nacido Fue diagnosticado con síndrome de proteus Una enfermedad extremadamente rara A Estefanía, la madre de Nicolás Le pronosticaron que su hijo viviría hasta los dos años de edad Porque estábamos esperando a los dos años la convulsión del niño Pero al ver que no Que estamos tan entregados a Dios Y Dios nos lo tiene aliviadito Súper agradecida con mi Dios ante todo Porque Dios Dios siempre lo ponemos primero en nuestros días En nuestras mañanas En nuestras noches Y súper, súper agradecida con Dios De tener a mi hijo tan aliviado Y que ya tiene seis años de vida Es una alegría inmensa para mí A sus seis años de edad Nicolás no camina Para desplazarse por la casa Utiliza un carro de juguete De esta manera, a pesar de los crecimientos anormales de su cuerpo Logra un poco de independencia en su movilidad Bueno, la independencia o la movilidad de los pacientes Depende mucho de, como hablábamos anteriormente De la severidad Algunos pacientes pueden tener Megalias o crecimientos anormales Digamos de extremidades Por ejemplo, un pie Un pie sí, el otro no Dependiendo de las alteraciones que pueda tener Digamos que puede movilizarse O no por su cuenta La mayor parte del tiempo Nicolás permanece acostado El crecimiento de su cuerpo en el lado derecho No permiten que pueda sentarse Y cuando lo hace Debe hacerlo en los extremos de las sillas Bueno, el síndrome de próteus Se caracteriza por un crecimiento anormal Y desproporcionado De las estructuras Tanto óseas como la piel Y algunas veces de tejidos vasculares En el organismo Son generalmente asimétricas Progresivas Y en algunos casos Esa severidad del crecimiento progresivo Puede generar complicaciones En los pacientes Tales como Deformidades muy severas Que incluso en algunos casos Pueden complicar hasta la vida del paciente Él antes no hablaba bien Pero uno como madre Uno va aprendiendo a conocer El hijo de uno Porque él lo pronuncia Que es la R Que es la L Pero él se hace entender Yo le pregunto ¿Qué va a comer? Entonces él me dice Huevo, papa, carne Huevo ¿Y qué más? ¿Y ya? ¿Y milo? ¿Hable puede ir? Milo Milo ¿Huevo y milo? ¿Y papas no? ¿Y no tienes papitas? Dale ¡Achala! Hácelo a cuchar Ah, ¿Hable me lleno? Sí ¡Ay! ¡Ay! A causa de su enfermedad Nicolás tiene dificultades en el habla Los cuales fueron evidentes Desde muy temprana edad Sin embargo Con el transcurrir de los años Comienza a evidenciarse Algunos avances En su comunicación ¿Dos? Quiero poner la mano a la puerta Las manifestaciones del síndrome de proteus Son particulares para cada caso Algunos pueden desarrollar anomalías neurológicas Discapacidad intelectual Convulsiones Y otras afectaciones Según la parte del cuerpo Donde haya expresiones de la enfermedad Pueden tener alteraciones A nivel de desarrollo de lesiones Tipo tumores o cáncer A nivel de la piel O a nivel de otros órganos Como tal Y también sobre todo La parte del cerebro En los cuales pueden comenzar a crecer Mayor y pueden tener alteraciones Del neurodesarrollo Pueden tener discapacidades cognitivas O problemas para su desarrollo normal He conocido demasiados hospitales Porque el niño Sufría demasiado de neumonía No lo podía serenar Entramos en invierno Y le empezaban La tola La gripa Mejor dicho Bueno Fue pasando el tiempo Fue pasando el tiempo Yo lo llamo mucho De los médicos Neurólogo Dermatólogo Oficiatra Ortopedista A su corta edad Nicolás ha visitado médicos Con diversas especialidades Ahora Una de sus mayores afecciones Está en su dentadura Debido al crecimiento Del lado derecho De su rostro y mandíbula Debe consumir elementos blandos Estefanía Es la cuidadora de Nicolás Lo ha sido desde sus 17 años Cuando tuvo a su hijo En la medida que su hijo crece Los desplazamientos Se dificultan Al igual que la práctica De actividades físicas Como salir de casa Para ir al parque Ellos Han encontrado La manera de entretenerse Y compartir juntos Los momentos Que están en casa En compañía De su perro Tommy Este niño Es mi todo Es mi vida Es mi vida Como se puede decir Y yo sé Que es muy duro Ese síndrome Porque es muy duro Muy duro Pero yo sé Con la ayuda de Dios Y con la ayuda de mi esposo Vamos a salir adelante El cuerpo de Nicolás Crece de manera Progresiva Y asimétrica El síndrome Se manifiesta Afectando su lado derecho El crecimiento Desproporcionado Ha obligado A que Estefanía Y su hijo Permanezcan Por largos periodos En centros hospitalarios Todos los órganos Del niño Del lado derecho Eran más grandes Que el del lado izquierdo Porque ya le empezaron A mandar un montón De exámenes Y si se veía La diferencia Que el cerebrito Del lado derecho Que el pulmón Que el riñón La mano El pie Todo El síndrome En sí Se le desarrolló Fue en el lado derecho El síndrome de Proteus Se desarrolla De muchas formas El síndrome de Proteus Fue descrito En 1979 Es una enfermedad Extremadamente rara Que tiene una prevalencia De un caso En un millón En el mundo Se han identificado Aproximadamente 200 casos En Colombia La enfermedad Está incluida En la lista De enfermedades raras O huérfanas De la resolución 5265 De 2018 El síndrome de Proteus Se manifiesta Por una mutación Del gen AKT1 Produce un crecimiento Descontrolado De algunas células En diversas partes Del cuerpo Generando deformaciones Corporales En quienes la padece A causa de su enfermedad Nicolás siempre Será una persona Dependiente Su madre Cuida de él Hasta los más Pequeños detalles Otro de los órganos Que también Tiene un crecimiento Descontrolado Y que requiere De cuidados Es la piel Su hidratación Es clave Para que la piel Continúe Con la función De protección externa La mancha negra Que antes solo estaba En su cuello Se ha extendido Por el costado derecho De su cuerpo Crece al igual Que lo hacen Sus otros órganos Los pacientes Con el síndrome de Proteus Depende mucho De la gravedad O de la severidad De la enfermedad Hay algunos pacientes Que hacen un crecimiento No tan desproporcionado Que de pronto Puede ser más fácil De corregir Con algunos procedimientos Quirúrgicos O con ortesis O adictamentos especiales Para corregir Las deformidades Pero los pacientes Cuando tienen Deformidades muy severas Realmente Es muy difícil Lograr una corrección Definitiva La planta De los pies De Nicolás En especial El pie derecho Tienen tumores Que le impiden Asentarlo Sobre cualquier superficie Al igual Que usar calzado Esta condición Acentúa La dependencia Del niño Hacia su cuidadora Sin embargo Desde enero De 2019 Estefanía Decidió inscribir A Nicolás En un jardín infantil Con el deseo De que comience A integrarse Con niños De su edad Ah El jardín Pues Una Una amiga Mía Me dijo Mételo a ese jardín Porque la profe Súper Lleva más de 20 años Estudiando con niños Ya tiene una hermana También especial Y debido a eso Ella decidió Montar un jardín Para trabajar Con niños especiales Y niños normales Porque yo dije ¿Yo para qué voy a meter A mi niño Con niños especiales? No, lo tengo que meter En un jardín Con niños normales también Para que Él aprenda A compartir Con niños normales Nico, vamos Ya, ya, ya Vamos Todos los días Estefanía lleva Sobre sus hombros El amor de su hijo Su peso No es excusa Para evitar Que él Comparta con niños De su edad Ella Lo transporta A cuestas Sin importar Que cada día Su peso Es mayor Tiene una gran motivación La sonrisa De su pequeño ¡Tommy! ¡Tommy! Debido al crecimiento Óseo desproporcionado De Nicolás No soporta La silla de ruedas Y ya No es funcional Ya cámelo Bajo Sí Para por la entrada Buenas Buenas tardes Hola Nico ¿Cómo amaneció mi amor? Bien Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien Qué bien Todo famoso hoy Sí, hoy estoy todo famoso ¿Cómo estás? Bien Bien Ahí está la silla Adiós Adiós Haremos lo posible Por hacernos más amigos Buenas tardes Amiguitos ¿Cómo están? De todas formas Pues te comento Que yo hace muchos años Vengo recibiendo en el preescolar Un niño discapacitado O sea con diferentes discapacidades Cierto Cada uno con diferentes Pero Aquí sí me había Yo de pronto Sí pensé Ay de pronto la cosa va a ser más difícil Por él Cierto Uno debe prepararse más todos los días Pero Vi que la cosa no era complicada Desde su ingreso al jardín Nicolás logró adaptarse a sus compañeros Y a la dinámica escolar Rosana Su profesora Logra mantener la atención del niño Que no se siente diferente a los demás O sea yo en una semanita Empecé a observar pues que tenía Unas capacidades excelentes Entonces empecé a ver que su motricidad fina No era torpe Si no que era delicada al rasgar Al hacer las bolitas de papel Al colorear también A pesar de que es zurdo Pues se acomoda fácil para trabajar Cierto Y muy inteligente En el caso de que uno dicta una clase Y él levanta la mano para participar Digo que a veces hay que acercarse un poquito Porque como él habla a pasito Pero para mí no ha sido ningún impedimento Con las manos Con los pies Vamos a colocar la manito derecha arriba Y vamos a rezar la oración Todos los días debemos darle gracias a Dios Por el día que nos regala Cierto En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amigo Jesúsito de mi vida Tú eres niño con yo Compartamos Jesúsito Este niño de los dos Yo sí En el jardín le ha sentado súper súper bien La profesora es un amor La profesora lo quiere demasiado Le entrega también todo su tiempo Como porque ella es Nicolás es el más pendiente de la clase Nicolás es Lelo con la profe Nicolás es pendiente de la profe que les explica Mediano Pequeño Eso, muy bien ¿Ese es Nicolás? No ¿Quién es este? Nicolás Sí, vamos a colorear el cuaderno Cada uno con su cuaderno correspondiente ¿Cierto? Porque uno no puede trabajar en el cuaderno Que él va a trabajar eso Y ustedes van a trabajar eso Ficha Bueno Vas a colorear súper lindo Ese patico De todos los colores ¿Bien? La ocasión de compartir y aprender nuevas cosas Es una oportunidad que Nicolás aprovecha de acuerdo con sus posibilidades Estas actividades ayudan a que su desarrollo cognitivo avance Cada tarea es un nuevo reto que él asume con la interesa que le ha enseñado la vida Y la posibilidad de sorprender a quienes ama Descubrí una habilidad en mi hijo que no sabía Sabe pintar súper hermoso Ese niño sabe pintar divino Pinta súper bien, súper hermoso Y ha ido aprendiendo Bueno, yo considero que es un ejemplo de vida Y es a seguir ese ejemplo de él Porque ninguna discapacidad nos va a marcar y nos va a impedir para salir adelante ¿Cierto? Nicolás es un niño único Que enseña a su paso sobre la nobleza y alegría Estefanía reconoce la importancia de que su hijo se integre a la sociedad Que lo vean como un niño con distintas capacidades Si cada uno ponemos nuestro granito de arena para recibir en cada institución Un niño discapacitado Yo creo que sería excelente, ¿cierto? Permitirles que ellos se integren con los otros niños Y cada uno se va sensibilizando La verdad, ver esa sonrisa en Nicolás Es la mayor alegría para mí Verlo sonreír a él Es la alegría más impresionante para mí Ese niño es mi todo, es mi vida Es mi, mi vida La sonrisa de Nicolás Es el regalo que recibe Estefanía Cada día que está a su lado Sus alegrías se han multiplicado por varios años Ella espera que sea por muchos más En el jardín reclama su mayor recompensa Una carita feliz Que lo transforma y expresa la mayor virtud de Nicolás Brindar transformaciones de amor La verdad, verás, verás Antioquia piensa en grande